Y te enseñan a molar Estoy aquí encerrado en mi casa En estas cuatro paredes Me siento mal Me siento mal porque Una mujer Jugó con mis sentimientos Y no me aguanto las ganas de llorar Llorar y llorar Esta chava Nomás obtuvo lo que quiso de mi Y me tiró como un trapo Me tiró a la basura Yo que apenas ahora Le iba a dar la sorpresa La sorpresa de mi vida Tengo tres semanas Tres semanas Las voy contando Una a una Día con día No me ha bajado Y ahora se va cuando más la necesito Por eso ya no creo en el amor Ya rompí mis Mis calzones rojos que compré el día último ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno No lloro más El show Tiene que continuar No lloro más Gracias.